Bienvenidos al canal significados. En esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con almendras, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con almendras significa que después de un corto periodo de tristeza y dolor, usted experimentará una gran riqueza. Usted tendrá tiempo para la reflexión y el ocio. Si sueñas con almendras amargas significa obstáculos, desilusiones afectivas, pérdidas monetarias. Si sueñas con almendras dulces y sabrosas significa alegría, felicidad, relaciones sinceras. Si sueñas que estás comiendo almendras significa amor sincero, si está casado obtendrá mucha felicidad y si no está casado, se casará. Si sueñas que el almendro está en flor significa que uno de sus deseos está a punto de cumplirse. Ver en sueños almendras en mal estado o imperfecta suele indicar decepción al intentar obtener lo que se desea, al menos hasta que no se presente un cambio en las condiciones. Soñar que se comen almendras es en ocasiones símbolo de insatisfacción acerca de algo, tal como una situación o una persona. Ver en sueños a alguien más comiendo almendras es generalmente una señal que el soñante siente que un proyecto actual va a tener éxito. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.